¡Suscríbete al canal! Llevamos rato donde tenemos un meta básicamente donde todo es daño mágico, entonces pues nada, de vez en cuando también hay que tratar de tener otras salidas ¿Qué me gustaría jugar en esta partida? Me gustaría jugar algo de daño físico, sobre todo algo de daño o algo tanque, pero evitar jugar a toda costa daño mágico Ya no quiero daño mágico, me dan justo una LeBlanc, pero bueno, la podemos aprovechar igualmente A ver, quiero jugar daño físico, pero si tenemos una partida para Super LeBlanc también Super LeBlanc de hecho está volviendo algo al meta, la estoy viendo últimamente muchísimo LeBlanc al 3, vamos con estos Estoy viendo mucho, mucho LeBlanc 3 estrellas gente, vamos a comprar todo esto de por acá Peleadores, ahorita vamos a checar que es admin, te digo, estoy viendo mucho LeBlanc al 3 últimamente Puede estar bastante interesante jugarla, pero pues nada, de momento igual tenemos muy buena salida Ya sabes que Peleadores con Patriot Laser está buenísima conjunto admin, es lo que más suelo jugar yo porque está muy fuerte en early Tenemos AP de juego temprano, entonces puede que sea algo relacionado a daño mágico Lucian al 2 es bueno, también tenemos, vamos a ver rápido que es esto Daño de ataque cada 5 segundos Poder de habilidad Vamos con daño de ataque que es lo más útil para las fichas que tengo ahorita Vamos de momento con esta mesa, nos compramos equipo infinito por si acaso y nada Gente, como todos los días, aprovechar la etapa de minions para hacer tu buen provecho Si estás comiendo, desayunando, o cenando, o merendando Muchísimas gracias por apoyar mi contenido en la hora sagrada de la comida Ok, coste 1 y coste 2 Cuando lo que le doy es decir que obtiene 20 puertas de habilidad Enfocado Estas cosas ya las he jugado O sea, ya jugué Lucian 3 con el Blixcrank Ya jugué todo esto Ya jugué también Ashe, así que vamos a rolear un poquito No No Inicio del combate de Lysus 4 de acercado Reciben 70 por reducción de daño Se lo voy a jugar Quería que me dieran el otro de Pantheon, güey A ver, nos podemos jugar un Draven, eh Nos podemos jugar un Draven, gente Renekton Vamos a meter Draven Tenemos a la pistola para él Que es uno de los objetos core que lleva el Draven Vida de momento, no Vamos a vender acá para hacer economía No, de hecho no A ver, podríamos Pero quiero conservar esto De hecho no, porque... No, no podemos, gente Vamos, ya sé lo que voy a hacer Voy a jugar Super Draven, gente Draven Hacker Que aún se puede jugar Y es bastante latoso, de hecho Tenemos la mejora de Draven Que nos da daño ataque 25% Y cada que Draven mate una ficha Hay 33% de chances Que nos dé uno de oro, ¿ok? Entonces nada Vamos a vender estos de acá Para hacer 10 de economía Vamos a jugar Super Draven ¿Qué es lo que queremos jugar con Super Draven Hacker? Básicamente, jugarlo sin supers Ok, en esta variante de Draven no llevamos supers Llevamos Draven y llevamos Mecha Pilotos Y llevamos Hackers Vamos a subir acá Metemos esto Dijimos que es cada 5 segundos 12 de daño ataque Ok, encima la variante admin que agarré Me sirve muchísimo Vamos a posicionar algo así de momento Uy, hay uno con Draven, loco Ok, hay un par que van a jugar supers Entonces, yo creo que así jugaremos La variante de Full Hacker Con defensores y eso Posicionamos por acá Estaba posicionando mi Draven al centro Pero aún no tengo Hacker Entonces aún no puedo meterlo ¿Cómo se juega esto, gente? Lo que queremos hacer es subir a nivel 6 Y hacer el reroll a nivel 6 ¿Por qué a nivel 6? Porque a nivel 6 es donde mayor porcentaje De fichas de coste 2 tenemos, ¿ok? Entonces, si tú quieres jugar una ficha De coste 2 a 3 estrellas Lo mejor que puedes hacer es subir a nivel 6 Hacer economía Y empezar a hacer ahí el reroll Para buscar a tu ficha Este brother que está nada, nada fuerte Pero es que su aumento este de Nasus Le cura muchísimo Sumado que tiene mascotas Está muy asqueroso Nos toca perder por desgracia No hacemos ni de cerca una racha de victorias Pero realmente tampoco está tan mal Perder por dos fichas no está mal Renekton al 2 Pues bueno, por ahora sirve Vamos a quedarnos estos Por si queremos meter después defensores A ver, es básicamente esto al 3, ¿no? Me falta... En verdad esto no va Va Garen Y Wukong, ¿no? Sí Porque queremos 3 mechas 2 admin, peleadores Y hacker Queremos todo eso Ahorita voy a mostrar bien En esta composición se suele buscar a Blixthrain al 3 Así que nada, si nos sale Lo agarraremos Acá vamos bastante fuerte contra este Mi Draven casi muchísimo daño en juego temprano Matamos a Lani Excelente, nos da un 1 de oro A ver si podemos sacar 1 de oro más de Lulu No, la Leblanc la mata Fuck Leblanc Bueno, no pasa nada Estamos bien Vamos a ver si nos dejan en carrusel Algún espadón o arco curvo Mira, vamos a agarrar esto Es guantelete junto a armadura Entonces le ponemos el guante a Draven Este... Y la armadura la aprovechamos para algo defensivo A ver, Riven Me falta un defensor y un mecha Ah, claro, el Wukong Así Pues bueno, esta es la composición, gente Igualmente, al inicio de la partida Seguramente Mira, Blixthrain al 2 Seguramente te dejé la imagen Para que la copies Pero esa es la composición, básicamente Vamos a sacarnos esto por acá Vendemos esto Armadura No sé si hacer capa de fuego solar Esto de acá A ver, si queremos en Draven Es que hay que ver un poquito los Tiene 40 de oro, brother Y yo tengo 20 tan solo Me está sacando ventaja el otro tipo de Draven En ese aspecto Tiene muchísima más economía que yo Y va a poder rolear antes que yo por el Draven Pero bueno Yo la ventaja que tengo es que estoy subiendo de nivel antes que él Así que puede que me salgan Dravens antes que él Acá el ulti de Draven Literalmente ultiando a tu papá Ver, la Camille La matamos Perfecto No nos da oro Eso es lo malo El Renekton aguantando lo que puede Lucien hace que hace muchísimo daño Le Blanc también hace un poquito de eso Perfecto 1 de oro El Draven le está dando de 1 a 2 de oro por ronda Está buenísimo Rel Ok Hay que subir acá Para mantener racha de victoria Y metemos esto Que es peleador Y podemos jugar así de hecho Mira Mantenemos peleadores y defensores además Y si Draven me da oro Puedo llegar a ser 30 de economía Si mejor Para asegurarnos mejor los 30 de oro de una vez Ok Creo que a todos ellos les gano El otro va a jugar con supers Ok Entonces en ese sentido le tenemos ventaja Si bien La compo de Draven con supers Aún se puede jugar Creo que Draven hacker es simplemente mejor Actualmente en el meta Veamos que tal Y recordemos que la nerfearon Nerfearon Los hackers Porque ahora hay que jugar sí o sí 3 hackers Para poder usarlos Ok Buen ulti Toma Excelente Matamos B A ver si nos da un poquito de oro el Blixrank Si Nos da 1 de oro Excelente Dale Bex Tú también Tú también Bex No seas tímida No es tímida Perfecto Nos dan 1 de oro 2 de oro en esta ronda Buenísimo Tenemos 30 de economía Nivel 5 Ah no es 35% de probabilidad Que nos de oro Pensé que era 33 Ok Pike Vendemos estos Blixrank Por si lo sacamos al 3 Y ¿Dónde estás? Tiene solamente un Draven este Y va a jugar con supers Ok A ver gente No pasa nada Puede haber una persona Que también juegue a Draven Y puedes igualmente jugarlo El problema es Si luego tenemos 2 o 3 Queriendo jugar a Draven Ahí si viene el problema Pero 2 personas pueden jugar a Draven Tranquilamente Ok Tenemos buenos objetos Pero no podemos armar Nada todavía Muy bien Pues vamos a vender estos Para ir subiendo Nivel 6 Nosotros En nivel 6 Comenzamos a hacer el reroll Gente Muy bien Vamos a ver que tal gente Armé la capa de fuego solar Al final Porque me di cuenta Que hay un par Que están jugando Escuadrón Escuadrón Que están jugando mascotas Entonces la capa de fuego solar Quiere eso no me va a servir Además que como ya estoy En racha de victoria Pues bueno Hay que mantenerla No quería armarla la verdad Prefería cota de espinas Más warmox En mi campeón tanque Pero bueno Una capa de fuego solar Ahorita me ayuda bastante Cuidado con esta teamfight No bro No me das que pierdo No me das que Pero que dolor Perder armando objetos O sea Armé objetos Para mantener la racha de victoria De haber sabido No hacer la capa de fuego solar Pero bueno En fin Por cierto ¿Qué haremos de objetos ¿Qué haremos de objetos en Draven? Tenemos ya esta pistola Y vamos a hacer Último suspiro Que es el objeto Más importante de Draven Y el segundo Sería el filo El infinito ¿Ok? Cresta de peleador Cresta de as Preparación 2 Es buenísimo En combos de reroll Uh Draven Excelente Preparación Gente Agárrenlo siempre Que van a jugar algo Al 3 estrellas Acá podemos subir Y Esto no dice Que es en el Draven Más fuerte Vamos a subir Y meter doble Draven Los dos Draven Se benefician Ok Entonces los dos Draven Me pueden dar Economía Lo malo es que No lo dejo en la banca Para preparación Pero creo que vale la pena Sinceramente Muy bien Me toca alguien bastante débil Este wey está jugando Shen con los objetos Que lleva el Shen Pero él cometió un error Que ustedes no deben de cometer Últimamente se ha hecho muy popular El Shen Carry ¿Ok? Porque Pues bueno Estuvo hiper turbo Roto un día Ahora sigue estando fuerte Pero ya no está roto Pero bueno gente Que sepas que Que ese Shen Que está jugando él No lo puedes jugar A menos que sí o sí Tengas el aumento carry de él Si no tienes aumento carry De Shen Perdón No lo juegues Porque estás literalmente Es que trolleando Así que bueno Tengan por ahí el tip Por si ustedes Están jugando Shen Y dicen Brother a mí no me funciona Que sepas que es con aumento carry Bike 2 Pues bueno ya lo subo de una vez Puedo meter mecha Quitando Riven Hacemos mecha Draven Y metemos Pues mira de hecho Metemos Riven Para mantener defensores Y mantenernos algo tanques Nah no quiero Riven En verdad La vamos a usar ahora Pero no Es que claro Mi segundo defensor Es Garen Entonces Riven Al 2 No me interesa Por más de que me lo ofrezcan Está fuerte ¿Por qué tiene Draven Este tipo hermano? ¿Por qué tiene 2 Draven Hermano? O sea Tiene una compu De admins Peleadores Y está jodeando Dravens Yo te juro Que a veces Me tachan De que lloro mucho Y me quejo mucho hermano Pero hay gente Que trollea A propósito Con tal de joderte La partida O sea ¿Por qué Agarrías Dravens Cuando Somos 2 jugando Draven Y estás con peleadores Admins? Sin sentido Pero bueno En fin A él es el que Le va a pesar la economía Tarde o temprano Y mira De todas maneras Le gano Por cerdito Toma Tontito Y compramos esto Pues no 2 Dravens Que nos está jodiendo Ese brother Y 2 Dravens Que tiene Pues el otro jugador De aumento De Draven No hay arco No hay espadón Pues iré por vida 4 de oro Que no está mal Blixcrank Wukong Atrox ¿Te imaginas un Atrox al 2? Nada Nada Hay Blixcrank Ok Los Blixcrank Están saliendo Excelente Hay que buscar Todo al 3 Acá gente Hay que buscar Todo al 3 En esta compo Que se busca al 3 Si bien No jugamos Con supers Si bien No jugamos Con supers En esta composición Si buscamos Tener Draven Al 3 Wukong 3 Blixcrank 3 Y si podemos En el proceso De sacar Pyke Al 3 También es Super Super Util Ok Pero lo más Importante Es Draven Wukong Y Blixcrank ¿Por qué? Porque Blixcrank Es el tanque Principal Draven Pues es el Carry principal Y el Wukong Al 3 ¿Por qué? Recuerda que El Mechapiloto Adquiere la vida Máxima De los campeones Meche Que absorbe Entonces Si Wukong Lo subes al 3 Pues va a ganar Mucha vida máxima Y esa vida máxima La absorbe Pues el Draven Ok Por eso es importante Wukong al 3 Pues bueno Nos toca perder A ver Nice Al menos matamos A Lucian Y nos da uno de oro Ni tan mal Ni tan mal Pero bueno La verdad Ya me gustaría Tener Draven Al 2 Hermano Lo que pasa Es que Si este sigue Con 2 Dravens Lo que pasa Es que Pues bueno Estamos teniendo Problemas ahí Que nos están Holdeando un par Ok Blixcrank Perfecto Nos falta solamente Uno para Blixcrank 3 Nada de esto Es bueno Pike Jax A ver Pues podemos comprar Jax Muy bien A ver que tal Acá gente Contra escuadrón Animalía Y Exiliados Tiene muy buenos aumentos Este bro va muy muy fuerte Exiliados Escuadrón Animalía Peleadores Objetos defensivos Muy buenos Encima tiene el aumento De curación de Nasus Este bro va fuerte Nada es que encima Me pasa toda la mesa No le mato a nadie Este tipo va pero volando Y nivel 740 de oro Además Nada Este wey va loco Va loco 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 Ok Sigamos el Rolling Rolling Draven al 2 Muy bien Si ya Da igual El preparación Leblanc Jax Es que no quiero Jax al 2 Pero es medio útil Tenerlo Vamos a A quedarnos así Si nos dan mucho oro Lo compro Pero es que no quiero perder Economía Subiendo al Jax Es que Joder Subió el Draven Al 2 Hermano Subió el Draven Al 2 Para tenerlo en la banca Te digo que hay gente Bien asquerosa Wey Y no va a faltar El que diga en los comentarios Oh Draven Este Baker Pero es una jugada Correcta Yo también lo haría Si Por eso no subes de elo Por andar holdeando fichas Y perdiendo oro En fichas que ni vas a usar Lo que él me está jodiendo Este Lo que él me está jodiendo También le está jodiendo Al mismo Porque está perdiendo economía Por agarrar eso En lugar de buscar Fichas fuertes Para su tablero Se está jodiendo Su economía Para joderme a mi No puedo meter Hacker aún No Tengo que subir al 7 Para meter hacker Pero es que me faltan Muchísimos Dravens Ay hermano Y encima los objetos No ayudan Vamos a poner armadura Me estoy aguardando Me voy a esperar gente Voy a ser greedy O sea Voy a ser muy greedy Esta partida Si queremos tratar de ganarla Podría armar El rompeguardias En Draven Pero es que luego Mi Draven Se va a quedar muy Muy mierditas Así que no lo haré A ver Matamos al Pyke Excelente Cuidado con el daño de acá La Vex tiene verdú El gigante Entonces se va a bajar muy fácil A mi Draven Dale, mata una ficha más Draven, por favor Mata al Blixen No lo mató A vi A vi la matas ahí Nice, excelente Ok, muy bien No comemos tanto daño Como esperaba Lo cual es bueno Falta el último aumento ¿Qué queremos de aumento? Algo de curación Probablemente Venición celestial O adrenalina El cazador Serían increíbles Segundo aire Es que loco Es que no tengo objetos Me dan ganas De agarrar esto Es que no tengo objetos Completos Y si no quiero empezar A perder mucha vida Creo que hay que hacerlo Es que no me salen Los Dravens Me está jodiendo Ese brother Jodeando los Dravens Y me dan full of def Ay brother Pues bueno, ya J de espinas Y Warmox Qué mala suerte Vamos a poner una de AP aquí Qué mala suerte Mano Ni objetos Ni Dravens Me están saliendo Que ya comencemos O sea Mi mayor recomendación Es que si ya vas a jugar Una compu de reroll Y ya llevas rondas Y rondas roleando Ya no subas de nivel Porque no va a cambiar La partida Ya quédate aquí Roleando, roleando Y roleando Hasta por un milagro Literalmente Ya no subas de nivel Y intentes Transicionar de compu Porque ya es muy tarde Veamos acá qué tal Ya matamos a dos fichitas El Blitzcrank Al menos ya está al 3 Con triple objeto Lo cual significa Que vamos a tener Un tanque decente Perfecto Ok, este teamfight No pinta mal Ok, creo que hasta Le podemos ganar Si no es que me acabo De mofar ¿Vultea a Draven ahí? ¿Vultea? Nice No tenía bromista Buenísimo Es que te digo una cosa Yo aquí lo que podría hacer Es rolear a 0 de oro Para buscar los Dravens faltantes Pero es que corro mucho El riesgo de que igualmente No me salgan Lo mejor que puedo hacer Es esperar a que alguno De ellos se muera Y yo Yo rolear toda mi economía Pero es que si roleo ahora Mira, nice Si roleo ahora Lo más peor es que no me salgan Igualmente Él también tiene 6 Dravens Y el otro tontito Ya se los vendió Creo Ya no me acuerdo Quién era Sí Ya se lo vendió Ok El otro mencito Ya se vendió los Dravens Es que ves O sea Ya no me acuerdo Quién era Pero iban en tabla baja Ellos mismos Están perdiendo economía Están perdiendo vida Por holdear algo Que no van a usar Nada más Para joder a otro jugador No vale la pena Si tú eres de esos jugadores Yo sé que tú dirás Ok, sí Para que no me saca el 3 Créeme No vale la pena Pierdes economía Haciendo eso A ver qué tal acá No tengo último suspiro Contra este último suspiro Sería increíble Porque le reduciríamos La armadura Igualmente estamos haciendo Cositas Tiene ascenso además Dudo ganarle Dudo ganarle Pero bueno A ver si Draven Hace la épica Y mata a un par Ah, es que no les hace daño Apenas Las full defensores Para ganarle a esto Ocupamos el último suspiro Necesito sí o sí Un arco curvo Ahorita en carrusel Y encima el Draven Está ultiando Dale, por favor Un arco curvo Te pido Un arco curvo Y solamente hay uno Y una ficha de coste 5 Yo es que directamente Me quiero morir Esta partida Está siendo nefastísima Está siendo nefastísima Amigos Epa, eh Que no lo agarran Pues mira Agarramos esto Me da el espadón Para hacer filo El infinito Y me da un Wukong Para secarme a Wukong Al 3 Ya de perdida eso Eh Ok Muy bien Pues bueno Habrá que esperar Habrá que esperar Habrá que seguir roleando Poquito a poquito Ya que el otro se las vendió A ver Shen Wukong Falta un Wukong Y muchos Dravens Pero no puedo rolear ahorita Si roleo Lo más probable es que la banca Se me llene Muy feo Voy a hacer borro Rabadón acá No Vamos contra alguien De nivel 7 Segundo aire Full peleadores Este era el que estaba Joldeando el Draven Este era Porque tenía emblema De admin Y la guinzo Este era el que estaba Joldeando Draven Y mira como va de vida Pero bueno Igualmente ya Devil No va la verdad Con su Filzix ese Además tiene buenos aumentos Dale Draven Confiamos por favor Leblanc también Que hace algo de daño Filzix que vuelve a ultear Brother Esto es una broma Leblanc que no ultea bien Ahí está el daño del Draven Vamos Leblanc se vuelve a morir Antes de ultear Matamos Vamos Uno contra uno Debería ganar mi Draven 100% Ambos son as Muy bien Y además hacemos 3 de oro Por cerdote Ojalá lo maten Y ahora está joldeando Pykes Quiero explotar Voy a explotar un día de estos Gente Voy a explotar Este ya sacó Draven al 3 Conche subare Pues ni modo Ya no puedo bajar de mi economía Q con 3 Excelente Al menos De perdida 50 de oro Ok Estamos bien posicionados De este lado Aquí me voy a quedar Creo que podemos llegar A ganar este teamfight Si nos quedamos acá Algo así Mira A ver Manto de quietud Verdugo el gigante En su jean Y Renegada Vex Está muy fuerte Aunque no lo parezca Está fuerte ya Uy Estaría buenísimo Matar a este Porque también tiene Pykes A ver Draven Y es que hasta ahorita No hemos podido meter El Draven Hacker Es que A ver gente A este punto Ya deberíamos tener Draven al 3 En cualquier partida Que jugaras Draven Y ya deberías De tener Hacker También dentro del tablero Pasa que bueno Por las circunstancias Que ha dado la partida De que había dos personas Joldeando Dravens Pues no nos ha salido nada Ok Muy bien Matamos al Jin Excelente Bien Draven Y lo funo Dime que lo funo Por favor No lo funo Hermano Muy bien Pues ya tenemos El último suspiro Vamos a armarlo acá Último suspiro Tenemos objetos perfectos En nuestro Draven Esto puede ser Una garra dragón Céfiro Eh A ver Vamos a hacer Garra dragón Rompeguardias Voy a bajar de oro Aquí gente Hay 3 Excelente Voy a bajar mi economía Y esperaré Me faltan 16 de oros Para subir al 7 Ok Así que rolaré hasta donde pueda Y de ahí subirá el 7 Porque si no es que voy a empezar a perder Y hay que meter hacker Hacker Eh Algo así Esto es Rompeguardias para ti Y garra dragón En Pues mira Pike Vamos así gente Draven hacker Contra Draven normal Con supers y mascotas Mi Draven le está pegando su carry Tenemos 10 de oro Vamos a ver Mi Draven está focuseando El Draven enemigo ya de una vez Eso es buenísimo Mira nada más Eso es lo bueno De que sea De que sea hacker Uy 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 Cuidado que su Draven pega más Está el 3 Excelente Lo matamos Muy bien Mal fight Leasing al 3 Aguanta una barbaridad Pero yo tengo Pike al 3 aún vivo Con garra dragón Dime que lo mato Por favor Dime que lo mato Para que me salgan los Dravens Dime por favor Que lo matamos Para que salga Draven Vamos 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 Y no se muere Hermano Hay que hacer economía Gente Un poquito Si ese brother lo matan Nos van a salir los Dravens A nosotros Ok Este Pero ya No me podía quedar en nivel 6 O sea ya había que meter Draven hacker Draven hacker Al 2 también es muy fuerte Pero es que no podíamos Seguir jugando una ronda más Sin meter los hackers Había que hacerlo ya una vez Y ahora ¿Cuál es el secreto de Draven hacker? Nada Posicionado al centro Y ya está No hay mayor misterio Ok Draven hacker Siempre va Este En el centro del tablero Mira por ejemplo Aquí en el centro del tablero Lo que va a hacer Draven Será golpear a Vayne Luego a Jinx Y luego a Miss Fortune Respectivamente Entonces aquí golpea a Vayne La mata rápidamente La mata sin voltear Lo cual es bueno Ahora está pegando a Jinx Buenísima La voltea Adiós Empieza a pegar Línea frontal Su Miss Fortune Que no la golpeamos Acá puede aventarse Una muy buena definitiva Excelente Muy bien Muy bien Ulti Ulti Ok bien Al menos hacemos Un poquito de economía También No sé qué es esto Porque es defensor Y ¿Lo matan o no lo matan? ¿Lo matan o no lo matan? Lo matan Lo matan Dime que lo matan Lo matan Muy bien Eso es buenísimo Eso es muy bueno para nosotros Porque quiere decir Que todos los Draven de él Vuelven al pool de campeones Así que nos puede salir Draven a nosotros No sé si buscarlo una vez Tengo 42 de vida A ver No me toque gente Es que este está fuerte Pero los demás Muy bien gente Veamos qué tal acá Mi Draven Mira acá Cae Draven Y golpea a Bex Si bien tiene la línea frontal Más cerca Esto es lo que hace regularmente Draven Hacker Draven Hacker Siempre te garantiza Golpear a los carries De línea trasera Es jodido jugar en contra de él Sí Yo créeme que esta es la compo Que más odio de todo el meta Pero bueno Hay que igualmente saber Cómo funciona la composición Acá como puedes ver Nos está costando bajar Porque los fucking mascota Dios mío Lo que regeneran de vida Igualmente ya no tiene Mucho daño este brother Es cuestión de tiempo En que Draven Mata a todo el mundo Necesitamos que Pyke Empiece a aturdir A todo el tablero Buena ulti acá de Draven El aturdimiento de Pyke Ultea a gran parte de ellos Matamos a Bex Por favor Nos curamos con sale de pistola Excelente Seguimos pegando El Draven se vuelve loco Otra ulti más Y ganamos Nice 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 Pyke hace buen daño Pyke hace buen daño Creo que hay que buscarle Un objeto a Pyke Fuel infinito Para que pegue crítico La habilidad Es que me gustaría Fuel infinito Si pues será Fuel infinito Es que mala justicia Es la otra opción Fuel infinito Recordemos que si bien Pyke No aprovecha ese daño De ataque Aunque da muchos autoataques Hace que la habilidad También pueda pegar crítico Entonces creo que es muy bueno Esto para ti Ya que estás aportando Y pues yo creo que Ya es hora de Ah claro Me falta el Garen Ya decía yo Entonces tú no Ok gente Vamos a ver que tal Acá este bro Está muy bien Este wey se ha de jugar Está muy bien posicionado Porque mira Acá Draven Está golpeando a Vayne Algo para Uy que pasó Mi Draven Ah le quitaron el agro A alguien Le quitó el agro A alguien mi Draven Si es que el eco Acá mi Draven Hizo cosas raras Acá mi Draven Hizo cosas muy Muy extrañas Este bro se ha de jugar Se posiciona muy bien Algo que tienes que saber Contra Draven Hacker Es que Draven siempre golpea Primero el carry Del que está a la izquierda Y luego el que está a la derecha Entonces él tiene a Miss Fortune Posicionada a la derecha Entonces de esta manera Mi Draven jamás va a golpear A su Miss Fortune Es muy difícil Posicionar contra él De hecho Ok Pues nada Vamos a arreglar A ver si está en el último Ahí está gente Perfecto Draven Tres estrellas Al fin Lo tenemos Yo creo que ahora si Ya toca subir de nivel Apenas podamos Y para buscar Garen y el resto De fichas Gente Pero al fin Tenemos el Draven Al 3 Hacker Ok Acá estamos bien posicionados Pongamos esto acá Ahora la cosa cambia La cosa cambia Muchísimo Draven al 3 Es una diferencia abismal De Draven al 2 Nos toca el bot Este es que ya todos Van fuertes Es que el problema Es que mi compo Se volvió fuerte Ya muy tarde Ya todos van Súper súper fuertes Pero en fin Acá volvemos a la Vex Lo cual es buenísimo No El Echo Me está haciendo Un counter horrible A mi Draven Echo está quitando El agro de los carries Igualmente Ahí le está pegando a Vex La termina matando El ulti a tu papá Alistar que va a tanquear Por legión del buey Olvídalo Buen aturdimiento De mi Pyke Oye mi Pyke está trabajando Mi Pyke está haciendo cositas Bueno Subamos pues A nivel 9 A nivel 8 perdón Busquemos Pues cualquier cosa La verdad De Shen al 3 Garen no sale Shen Garen no sale Uy Ya se compró El Fielfix hermano Vamos a meter Pues ya esto Ah Titánica Puede ser útil Para que haga más daño Este bicho Ok Estamos bien posicionados De vuelta Necesitamos que salga Garen amigos Para quitar al Jax Y meter otro defensor Y así jugar 4 defensores A ver Muy bien Draven pegándola a la Vex Se la va a bajar Súper rápido Dime que no le quitan El agro esta vez Ahí está La mata muy muy pronto Cuidado con la Leona Mata a mi Blixlang El ulti de Draven Que golpea todo el tablero Excelente Regresa Matamos dos Fiches En el regreso Se ve otra definitiva De Pyke por ahí Va a turdir al Jhin Muy bien Pues ya está Ganada Top dos ya de momento Gente Top dos y sufrido Porque Dios mío Lo que tardamos En sacar las cosas Estas compas de reloj Se me dan re mal Tengo muy mala suerte Para jugar esto Shen al 3 Pues muy bien Te vas tú Sin objetos Pero bueno A ver si ahorita Que nos den algo En los minions Se lo ponemos Muy bien gente Vamos a ver que tal acá Es que ahora tiene Leona al 2 Este wey me hace Este bro está difícil Está difícil Tiene mucho escudo de exiliado Se cura con el aumento Del Nasus Tiene Leona al 2 Que es el counter Por excelencia de Draven Y tiene Verdugo el gigante En su Miss Fortune Pero bueno Se confía El Draven acá Que está pegando Horrible Aturdimiento de Pyke Que es muy bueno Mi Draven se está tanqueando A la Leona Otro definitiva más Seguimos pegando La Miss Fortune Que nos hace muchísimo daño Con ese Verdugo el gigante Nos bajamos por acá A la Riven Dios mío Por favor Pyke Pyke Confío en ti Pyke Confío en ti Pyke No bro Leblanc Leblanc Nice Muy bien El Pyke está cargando Un poco El Pyke está siendo Muy útil Acá en esta compo Es que es muy complicado Este tipo está difícil Garen Ahí está al fin Te vas tú Metemos Garen Entonces Y metemos Riven Para 4 defensores Ok Perfecto Es que está muy difícil El Echo El Echo La Leona El Verdugo el gigante Me está haciendo mucho counter Este brother Me está haciendo muchísimo counter Pero bueno A ver si Pyke se la Se la saca La Leona que me mata Por ahí A mi Blixcrank Le está pegando ahora mi Shen La Miss Fortune No sé cómo Pero está un toque de vida Leona matando a mi Shen Bro Es que me está haciendo mucho Contra la Leona Y mi Draven No puede matar las fichas rápido Porque tienen muchísima vida Otro ulti Draven Por favor Bien Pyke Mátala Mátala Muy bien Pyke Muere mi Draven Confiemos en Pyke Pyke se la está cargando En las últimas rondas Bien Leblanc Buen daño Perfecto Ganamos Ganamos Muy bien Excelente Es que te digo algo Voy a ver Voy a agarrar esto Ah no agarró Miss Fortune Iba a ir por Miss Fortune Pero no la agarró O sea no fui por ella Porque pensé que él La iba a agarrar Porque la busca el 3 Te digo No me gusta jugar 4 defensores Contra la compo de él Pero por desgracia Tampoco tengo nada mejor que meter O sea tengo que jugar Si o si esta variante Garen A ver Se movió de lado Se movió de lado Es que encima es difícil hermano Es difícil Es que él solamente Tiene que mover a Miss Fortune De lado y ya está A ver Cuidado acá Y es que encima Me está dando miedo Posicionar a Draven De lado de su Miss Fortune Por la Leona hermano Es que si su Leona Le llega a ultiar a mi Draven Ojo acá Cuidado Bien Draven No alcanza a rematar a Miss Fortune Leona que mata a Blixcrank Sigue viva Miss Fortune Auto atacando Otro ultimas de Pyke La rematas La rematas O no La rematas Muy bien Perfecto Y el Draven está full vida La Leona me está matando el Shen No pasa nada El Pyke con vida Regenerando vida Con la guerra dragón Un aturdimiento más Dale Draven Dale Draven Nice Excelente Excelente gente Bien 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 Lo estamos haciendo muy bien hasta ahora Es que es muy complicado Es que es muy complicado wey El posicionamiento es muy complicado Echo No Garen al 2 Muy bien A ver Le falta una Miss Fortune Hermano Es que mira Es que por eso estoy moviendo a mi Draven Viste que ahora puso a Leona atrás Tengo miedo Que una vez La Leona me voltea a mi Draven A ver Dale El aturdimiento de Pyke Que es efectivo Ulti de Draven Que golpea muchas fichas Muy bueno Vamos Le está pegando al Echo Es que me hace contra el Echo hermano Echo le hace contra Bueno aquí también estamos aprendiendo Lo que le hace contra A mi Draven Echo Leona Y pues el Verdugo el gigante obviamente Acá el Draven está reventando Vamos El ZZR está tanqueando muchísimo el daño Mi Pyke Que ya murió esta vez Blixrank también sigue con vida Dale Draven Nah brother Que robo es este Es que su Miss Fortune Con el Verdugo el gigante Me Me mata muy fácil A Draven Ok A ver pues Ya tenemos Riven al 2 Con esto Quiero buscar su Miss Fortune Para que no le salga Este Sacó Vayne Bueno Eh Que agarramos wey Doble guante Doble guante acá Tiene buenos objetos El Gare Vamos a poner esto Uff 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 No me dio tiempo de reposicionar Gente No me dio tiempo de reposicionar No me dio tiempo de reposicionar Está muy mal aquí Ojo el Draven Eh Le está pegando Miss Fortune Dale Dale La Leona La Leona me va a matar al Draven La Leona me va a matar al Draven Dios mío hermano Y Draven dejó de pegarle a A Miss Fortune Pyke Por favor matala hermano Leona está ultiando a Draven Cuidado con esta teamfight Pyke Por favor mata a Miss Fortune Ahí está el ulti de Draven Que fue bueno Aturdimiento de Pyke Leona Ultiando a Draven Está aguantando La vamos a chotear acá Buena ulti a la línea trasera Los matamos Mi Draven sigue tanqueando Una definitiva más El Pyke se está cargando la teamfight Dale Pyke Por favor En ti confiamos hermano En ti confiamos en Pyke Loco El Pyke se la está resacando El Pyke se la está resacando En esta partida Filo de la noche Dale Pyke Si empatamos perdemos Si empatamos perdemos Nice Muy buena Muy 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 buena Y no me sale la Miss Fortune Por favor que no le salga a él No hermano Este Calis de poder Ok Que le puse doble guante a Garen Ahora que lo pienso Si se muere A ver Vamos a ver gente Me movió la Miss Fortune De ultimo segundo El perraco Estamos muy mal posicionados Pero bueno Confiamos Hasta ahora las teamfight No están tan mal Dale Muy bien Draven está a salvo Esta vez Leona ultiando por ahí Draven le está pegando A la Riven Me one shotean al Pyke Esto está muy feo Dale Draven por favor Draven está tardando muchísimo Tienen mucha vida Los rivales La Leona al 2 Full vida Cuidado con eso Definitiva más a mi Shen Me lo va a acabar Me lo va a matar Los bromistas Ulti del Draven Y no creo que pueda ser La verdad Ah que complicado Gente Bueno Ni modo Un top 2 Ya saben gente Si les gustó el video Regalen un like Y suscribanse al canal Para no perderse más contenido Relacionado al TFT Sin más que llegar Me despido Soy Baker Se cuidan Se volaban Y nos vemos en las Rankings Hasta la próxima Chao Chau